El panorama regional es presentado por Montagás. Siempre en tu hogar, siempre en tu familia. Montagás, surtimos bienestar. Hay preocupación entre los habitantes del sector del río Mira, pues este, a raíz de las constantes lluvias, viene creciendo su caudal. El desbordamiento ha afectado a cerca de 35 veredas y aproximadamente unas 3.000 familias. Sobre el hecho, dialogamos con Donald Rodríguez, líder social. Nosotros habíamos hecho un balance de 30 veredas, 700 familias, pero el día de hoy el río está más grande que todas las otras veces, entonces estamos hablando de 53 veredas y aproximadamente 3.000 familias que estamos en riesgo. La inundación de las vías ha impedido de que vehículos puedan ingresar hasta ciertas veredas para poder sacar los productos que tienen en esa región. Hay partes donde el plátano se está dañando porque los carros no pueden salir. Mire, ahí está la carretera de Bocatoma, de San Isidro, Bajo Agua, tampoco ya hoy no salen los carros. Entonces, ¿qué pasa? Que las cargas se están dañando en algunas partes. Hemos tenido pérdidas de animales como es marrano, gallina, pavo, puerco. Entonces, el llamado es de que presten atención al río Mira. Yo no creo que el río Mira no tenga una ayuda para estas comunidades que estamos en alto riesgo por el momento. Exigimos un albergue temporal para que la gente que está en alto riesgo se desplacen a ese albergue. En esos momentos acaba de arribar a la Gran Plaza del Mayo la protesta de las diferentes instituciones, sindicatos, del pueblo, en contra de la reforma tributaria. Nos encontramos con el presidente, profesor Hernán Bedoya, del Magisterio, para que nos cuente el desarrollo de esta gran marcha el día de hoy. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por estar aquí a todos los medios. Sí, de verdad es que damos un parte de victoria ante el movimiento nacional. El municipio de La Cruz y el norte de Nariño se han volcado hoy en una manifestación patriótica, civilista, democrática, contra las medidas represivas del gobierno nacional. Estamos denunciando una reforma tributaria criminal, una reforma tributaria miserable, que hace más gravosa la vida de las personas más vulnerables. Hoy, gente sin partido, gente sin ideología, todos a una, más de 10 mil personas, se han manifestado en contra de esa reforma tributaria. Es por la reforma tributaria que quiere implementar el gobierno de Duque. La segunda es porque va a retornar el glisofato. Nuestro pueblo es un pueblo en donde viven campesinos. Sabemos que hay sectores en donde no se ha podido erradicar los cultivos ilícitos y quieren implementar el glisofato. Y esto nos va a afectar, va a afectar a nuestros campesinos, van a afectar a los otros cultivos. Y también va a afectar la salud de nuestros coceños. Estamos marchando por esa segunda razón. Y estamos marchando también por las masacres que se han presentado en Nariño, en el Chocó, en el Cauca. Bueno, sí señor, primero que todo, saludando y agradeciendo a todo el pueblo chinchano que se ha unido a esta manifestación. Como bien lo decíamos en el transcurso de ella, es una manifestación pacífica y con el ánimo de crear conciencia en nuestro pueblo, al igual que en todo el país. Es momento de que todas las comunidades, de que todas las ciudades, de que todos los municipios se den cuenta que los jóvenes tenemos el poder. De que ya no estamos para gobiernos conservadores que siguen imponen. Nosotros estamos para cambiar, somos la generación del cambio y lo vamos a demostrar y lo estamos demostrando con esta movilización. Para el informativo regional de Nariño con la cámara de Freddy Gómez, les informó Guido Gallardo Bolaños. En medio de esta topografía, en donde se levantan grandes montañas, se asentaron pequeñas comunidades que guardan diferentes historias, referidas a sus orígenes y su apogeo. Este próximo 29 de abril, el municipio de Colón Génova estará cumpliendo 100 años de su fundación. Por tanto, queremos invitarlos a un evento que hemos diseñado el día viernes 30 de abril, un día después muy cultural. Estaremos lanzando un video documental con la historia del municipio de Colón Génova. Estaremos realizando un encuentro de tríos para que ustedes puedan disfrutar en las horas de la noche. Estaremos también desarrollando un encuentro de música andina y un encuentro de danzas de la zona norte del departamento de Nariño. El evento arranca a partir de las 4 de la tarde con una misa conmemorativa por los 100 años de fundación de nuestro municipio de Colón Génova. Cordialmente invitados. La profesión de docente está dedicada para aquellas personas que de corazón desean brindar sus conocimientos a sus estudiantes. Es por ello que debe existir una condición y convicción para poder trabajar en el lugar donde los estudiantes los necesiten, más no estar pendiente de la comodidad del docente o de sus familias. Este enérgico llamado lo hizo la alcaldesa del distrito de San Andrés de Tumaco. Porque cuando una persona decide ser maestro, nadie lo diga. Es una decisión propia, pero debe entender que debe estar donde el maestro, donde el estudiante, perdón, lo necesita. Así como los militares, así como los sacerdotes. Por eso se supone que esta es una labor o una profesión de vocación donde se necesita, no donde está mi comodidad, sino donde realmente debo estar, donde me están necesitando, donde puedo ir a salvar una vida, donde puedo ir a intervenir y garantizar que esa población avance. No es cierto que todos los desplazamientos que se dan en Tumaco, desde la zona rural hacia la zona urbana, sea por el conflicto. La mayoría de los desplazamientos se dan de padres de familia, en donde hace tres años, dos años no vengan maestro y quieren que sus hijos aprendan a leer. Quieren que sus hijos sean alguien en la vida. Y por esa razón se obligan a dejar sus casas, a dejar sus fincas, a dejar el pan coger. Diario, pues venirse a la zona urbana a buscar una escuela para sus hijos. Y a veces lamentablemente no logran conseguir ese propósito. Para la alcaldesa de Tumaco, el desplazamiento no se da únicamente por situación o hechos de violencia. La falta de oportunidades en educación es uno de los motivos que ha presentado un alto número de desplazados. San Andrés de Tumaco es el 1% de la región. La gran mayoría de docentes deberían estar entonces en la zona rural. Y por eso tenemos que lograr, por la sobrepoblación que tenemos en la zona urbana. La isla de Tumaco tiene un 1% del territorio. El territorio y la extensión que está en la zona rural. Y tenemos acá en la zona urbana casi el 50% de la población. Por eso es que tenemos sobrepoblación. Porque no estamos garantizando los servicios mínimos de agua potable, de servicios de energía, pero sobre todo de educación y la zona rural. Miren ustedes la gran dimensión de la problemática. Una sobrepoblación en la zona urbana que ya no da más. Que ya no resiste más. Que ya no hay hacia dónde sino hacia el mar. Y llega la gente de Chahuí hacia el mar. Y llega la gente de Rosario hacia las zonas periféricas. 1.200 millones de pesos se estarán invirtiendo en temas de adecuación, especialmente de servicio de baterías sanitarias en instituciones y centros educativos. El panorama regional es presentado por Montagás. Siempre en tu hogar, siempre en tu familia. Montagás, surtimos bienestar.